No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo Cierro le plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado Curtillao ta Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Tu sol salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Síguelo Síguelo Sigo vacilando y jodiendo No me importa lo que de mí se acaba Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Día de la Banda Y en la subía Todo el mundo en patilla De la abnis Trae y educativa Ya está Tieno Comalizос Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. La 167. La 167.